Sobre ruedas, en Indigo Noticias 12.1 Nuestro experto en autos, Carlos Sandoval, está con nosotros como todos los miércoles. Mi Charlie, ¿cómo estás? Buen día. Máfer, Héctor, chiquen, amigos, buenos días. Miércoles sobre ruedas, miércoles de contingencia ambiental en el Valle de México, Aguas. No nos vayan a sorprender con que no circulan hoy, tengan mucho cuidado. Pero de lo único que no hemos platicado en las últimas semanas han sido de los lanzamientos más recientes en el mercado mexicano. De hecho, al igual que Máfer, venimos llegando de unas vacaciones, entre comillas, venimos llegando de Colombia. Estuvimos manejando el nuevo Mazda CX-30 Mile Hybrid, que es el mismo CX-30, una camioneta o un SUV subcompacto pequeña, muy bonita, pero que ahora incorporan a la nueva versión que tiene un motor eléctrico, unas baterías pequeñas. No lo hacen un híbrido completo, significa que el motor eléctrico no va a ayudar a mover el auto, pero este motor va a asistir a hacer más eficiente la combustión del motor tradicional. De esta forma, Mazda CX-30 Mile Hybrid nos está más o menos sugiriendo alcanzar cifras de 17.7 kilómetros por litro, que es muy buena cifra, muy buen dato de consumo. La idea es gastar menos, por supuesto, y contaminar también menos. Una versión bastante interesante que llega bien equipada, no en el tope de gama de equipamiento de la Mazda, pero sí en un intermedio que lo hace ver bastante bien, con buen nivel, pero sobre todo enfocada en ahorrar combustible. La verdad es que muy bien, ya está en el mercado mexicano y además es un vehículo que se fabrica en México, en Guanajuato, para varios países de todo el mundo. ¡Órale! Yo no sabía. Pero no solamente todo es alrededor de ahorro de combustible, también estuvimos en un lanzamiento bastante importante de los amigos de MG, esta marca que es tradicional inglesa, pero que ya con manufactura china. Una muy buena propuesta porque el MG GT, le dicen ahora, es la evolución en algunos mercados de su sedán compacto MG5. Se ve radicalmente diferente, pueden ver las imágenes. ¡Qué bonito! Este es un auto que lo diseñaron en Inglaterra, que está muy bien desarrollado, que tiene seguridad para toda la familia, que tiene muy buen nivel de equipamiento, pero que también se maneja bastante bien. Le quieren dar este como aspecto un poco más deportivo, pero realmente entra en el segmento de los sedanes compactos de buen nivel de equipamiento y nos dejó sorprendidos. Un auto accesible, que se ve muy bien y que plantea la posibilidad de que las marcas chinas lleguen con muchísima más fuerza al mercado mexicano. Un lanzamiento bastante, bastante relevante, sobre todo para el segmento de entrada en México. O sea, Charly, ahora es una pregunta, una pregunta. O sea, compite este que nos estás mostrando, el MG, que para mí era una marca de lujo anteriormente, con un tipo que, con un Jetta, ¿estás diciendo? Exactamente. Sí, contra un CV, contra un Jetta, todo el segmento de los sedanes compactos justo ahí. Una propuesta que se ve bastante bien, ¿eh? Pero está bien padre, ¿eh? Es lo que estamos viendo ahí en el video, está padre. Y es inglés, chino, compañero, entonces ha sido ojito rasgado azul. Pero sí me gustó, ¿eh? Sí me gustó. Si sepa. Dile algo. Ahora sí, como ustedes son como Maffer y son todoterreno, les gusta salir de vacaciones, a aventura y a la montaña. Por supuesto que también el lanzamiento es súper relevante para el mercado mexicano, que es el nuevo Ford Bronco. Si ustedes recordarán, hace varias décadas que no lo veíamos en el mercado, es un 4x4 puro, es un todoterreno, es un off-road, muy capaz que llega justamente para competir en el segmento de vehículos, como por ejemplo el Jeep Wrangler, pero con una perspectiva, una filosofía 4x4 ligeramente diferente, quitan el eje rígido delantero con una suspensión independiente, con mucho lujo, con interiores que son lavables, con motores turbo que parecen pequeños, pero tienen buena potencia, arriba de 300 caballos, muy buenos acabados, pero sobre todo, muy buenas capacidades todoterreno. Evidentemente no es un vehículo, una camioneta de 4x4 que llegue con poco, un precio bajo, está arriba del millón 400, pero hay varias versiones, versión de 4 puertos, versión de 2 puertos, para pocos pasajeros, para muchos, creo que se complementa súper bien, y en verdad la oferta de los 4x4 del mercado mexicano se complementan súper bien con la llegada del nuevo Bronco. Oye, Charly, pero por ejemplo, a ver, la Wrangler ¿cuánto cuesta? Estamos hablando de más o menos 1.400.000, 1.600.000 hacia arriba, o sea, son competidores frontales. Igual, 1.400.000 para el otro. Perdóname, no escuché bien, ¿cuánto dijo? 1.400.000, 1.600.000, igual, la Wrangler. Ah, las dos. Ajá, por eso le estoy preguntando que la Wrangler, porque la está comparando. Y en ese sentido, por ejemplo, enemigo. ¿Sabes cuando yo vi el Bronco por primera vez, más me llevó mi cabeza como a una compas, o como a una de esta, la que tiene los 200 atrás? O sea, más chiquita. Ficó rapidísimo. Tuviste el Bronco Sport, que fue el primero que llegó, que se fabricó en México, que es más pequeño, que es mucho más, como tú decías, como un compas. Este es el Bronco, por decirle full, el completo, el que ya compite contra lo más rudo que tiene Chico. Ah, mira, y en los interiores se veían padres.